la experiencia que ha dejado este segundo paso por el junior de Barranquilla y ahora este comenzar en lo que va a ser el deporte estolino bueno primero que todo buenos días y pues pienso que agradecerle mucho a Barranquilla la ciudad a los jugadores compañeros y a la familia Char se aprendió mucho lo poco que tuve siempre tuve una buena familia en el plantel bueno que que recuerdo se lleva de de todo lo que tuve en el junior desde lo positivo desde lo que no fue tan positivo como tal bueno primero de las cosas malas de algo se aprende porque llega el punto que uno coloca los pies sobre la tierra y bueno pasado queda atrás y que caminar para el futuro hoy en día fútbol no es tanto decisiones sino de responsabilidades y llega un momento en que uno tiene que dar como que el el parón de su vida aprovechar la segunda chance que que Dios nos permite segundo semestre y una oportunidad deportiva sí sí claro son las mismas ganas la idea es como seguir construyendo mi futuro mi familia estabilidad emocional era lo que quería quedarte en colombia quería seguir nadie sabe lo que pasa y así en el equipo porque en el equipo había mucho lo que me querían y bueno todos saben que junior para mí siempre ha sido el amor de mi vida y y bueno yo dije si no es junior pues que sea afuera y gracias a Dios se me permitió este trabajo presentar los exámenes en Tolima una buena plaza buen público y sí claro también la confianza que siempre está ahí bueno independientemente de lo que pasó el primer semestre los problemas que hubo se están dando el tema de nuevas oportunidades si en un futuro más adelante tuvieron una oportunidad en junior regresaría pues bueno como le dije ahora ahora con la cabeza puesta en pasar los exámenes el conjunto pijado y bueno pienso que que la vida da muchas vueltas y pienso que sí se puede dar la posibilidad de más adelante como se dio lo del Tolima no pues en realidad por varios como es la palabra varios intermediarios me contactaron pero bueno ya eso no dependía de mí sino de como si hiciera el préstamo el equipo de Brasil ya eso se me sale de las manos ya tuvo diálogo con Juan Cruz el mismo lo llamó quien lo contactó del Tolima para que se pudiera dar este acercamiento no no a mí en realidad me contactó el gerente Germán y el uno de los empresarios con que yo me manejo entonces ahí se dio la posibilidad de estar y el profesor sí pues hemos tenido unas pequeñas conversaciones pero normal todas cosas deportivas listo no préstamos todos saben que préstamos y bueno primero que esto hay que pasar los exámenes usted renovó con Bragantino hasta mediados de 2025 entonces esa es la situación sí sí ellos también siempre han estado atentos y en los partidos que tuve me desempeñé bien gracias a Dios en realidad pienso que esta es otra nueva ventana para seguir mostrándomela al mundo usted pudo conversar con el profesor Hernán Darío Gómez después de lo de lo acontecido en su momento qué explicación le dio qué explicación le dio usted todo quedó sanado borró un cuenta nueva sí 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 todo se pudo aclarar gracias a Dios ahí en las conversaciones con el profe él está un poco como que ardido y eso como que el escándalo todo eso y entonces la gente queda un poco resentida todo eso independiente si pasó o no pasó algo entonces pienso que que quedó esa esa es la gana como que seguir construyendo el la familia el plantel tener el equipo blindado y bueno agradecer al profe también el cuerpo técnico que con lo poco que yo estuve con él se aprendió y es un man bacán un man chévere que deja trabajar pero quedó la puerta y la posibilidad de que se pudiera quedar en su momento o ya la decisión estaba ya tomada de que iba a ir a otro equipo como se va a dar ahora con lo del Tolima no ya ya la decisión todos saben que se me acabó el préstamo entonces pues vamos a esperar que a ver qué pasa de pronto hay un segundo llamado de pronto van a haber conversaciones pero nada yo siempre estuve a disposición del equipo y bueno el equipo tomó la decisión de que no continuara y bueno es entendible también hay que respetar las decisiones de los demás que se dé la oportunidad nuevamente al chino sandoval que vuelva al union cuál es tu opinión todos sabemos que futbolísticamente tiene mucho que dar futbolísticamente no sé cómo ha venido siendo el proceso de él de lo ocurrido hacia acá pero bueno el chino es amigo mío lo considero y él sabe que si si como dije anteriormente si si toma no tanto decisiones sino responsabilidades pienso que va a ser uno de los mejores jugadores de Colombia ustedes han dialogado después del episodio qué le gustaría hacer de distinto no volver a repetir y qué enseñanza les dejó todo esto no no pienso que ya eso quedó atrás ya si si él ha embarrado listo no lo voy a juzgar tampoco él sabe lo que hace cada uno está grande reconoció sus errores el consejo que le puedo dar como que él tiene una familia por delante y un futuro que que esta vida está dando una nueva chance independiente para donde vaya yo pienso que que va a ser un buen jugador y va a responder de la mejor manera y usted no yo también pienso que ya como dije anteriormente él está una nueva oportunidad una nueva plaza y doy a mostrarme vamos a pelear por un puesto en la selección que lo que siempre he soñado para mí para mi familia la joven todavía todavía tiene la chance de que se le dé esa posibilidad y estando inclusive en un equipo con el contrato en el extranjero sí sí nunca había dicho esto pero la idea es estar entre los mejores mejor de entre los mejores y en realidad voy a pelear por un puesto con esas ganas de que salga adelante de avanzar en la vida y bueno permitirle a dios que me siga bendiciendo ha tenido tiempo de revisar el tolima ahora que se leen los exámenes ya el equipo con los compañeros con lo que se ha encontrado sí conozco a la mayoría de los jugadores conversó con algunos y están entrenando la jornada si no estoy mal está dando oferta la pretemporada tan el equipo lo están trabajando bien profesores siempre trabaja de alta intensidad no sé qué trabajo están haciendo pero yo voy con la disposición también de acoplarme el equipo la vaina es que le va a tocar cambiar el zancoyo por la lechona no verdad no había pensado en eso pero en realidad está bien difícil la cuestión pero bueno eso no se cambia algo se inventa que tienes como guayado de dejar barranquilla pues también no guayado ese dejaba barranquilla sino que ella también quería como que salir del ambiente hay personas que sí sí cambiar un poquito el ambiente el vínculo porque hay personas que en realidad no le gusta que otra persona esté bien no estoy diciendo quiénes son pero si si está esa sí 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 si está ese ese no rencor porque no soy una persona rencorosa pero la idea es triunfar en la vida es lo que siempre he querido porque para que a uno lo respeten uno tiene que hablar poco y siempre sonreírle a la vida tomas eso un mensaje a la afición de Tolima que se le va a llegar por allá bueno la afición de Tolima aquí va a César Aydar un jugador que con muchas ganas de triunfar jugador central zurdo joven que tiene muchas condiciones creo que en mis capacidades y bueno vamos a sacar el plantel adelante el ámbito puntocom